Aquí la pequeña Ariana celebraba su cumpleaños, fue hace un año. Hoy su madre, Ámbar Díaz, está desconsolada por su muerte. Ariana Funes, de 14 años de edad, fue asesinada por miembros de la MS-13. Toda la maldad hasta aquí me he llegado. Las autoridades buscaron a la joven durante tres semanas. El miércoles pasado hallaron su cuerpo descompuesto en un arroyo en Maryland. La autopsia reveló que le habían atacado con un machete y un bate de béisbol hasta causarle la muerte. Que me la mataron con un bate, con un machete. Yo no sé mi hija, si en un día cuando estaba muriendo, cómo estaría pensando mi hija. Yo me pongo a prender y me traumo. Me traumo como mi hija sufrió. Las investigaciones llevaron al arresto de tres menores, miembros de la pandilla MS-13 de entre 14 a 16 años de edad, a quienes tratarán en la corte como adultos. Son acusados de asesinato en primer grado. Ellos temían que la menor alertara a las autoridades sobre un delito que cometieron en abril pasado en Washington. Hicieron esto por temor de que la persona fuera a hablar de esas autoridades, decir a otra persona lo que había pasado. La oficina de control y prevención del crimen en Maryland indicó que en abril hicieron más de 100 arrestos relacionados con las pandillas juveniles y las drogas. La amenazaron y la vine a traer. Ella vino de 11 años a este país. Nomás tuve la dicha de tenerla tres años conmigo. Las autoridades indican que la menor estaba vinculada, pero no militaba en la pandilla. Ambar dice que la policía no le ha dicho nada sobre los restos de su hija, ni tampoco sobre las investigaciones. Ella teme por su vida. Yo tengo miedo por mi vida y por lo que viene por mí. Si me mataron a mi hija, ¿qué va a esperar de mí? Sabe mi color de carro. En Maryland, Claudio Seda, Univision.